NotiGusto Dominica Networks presenta NotiGusto ahora en el gusto de las doce noticias Sí señores, estamos aquí, vamos al NotiGusto del día de hoy muchísimas noticias porque la verdad es que el fin de semana estuvo cargado de noticias y eventualidades. Bueno, y hoy cumplimos un año con el COVID. Explícame eso, tú que has llevado el COVID día a día. Señores, si hay una persona que sabe lo que es llevar el COVID día a día, Edolfi Peláez pero no vamos a entrar en detalle, háblame de esta noticia. Yo me he hecho toda la prueba del COVID. Toda la prueba del mundo. La China. A un año del COVID-19 en República Dominicana, hoy hace un año que fue diagnosticado el italiano El famoso italiano. El famoso italiano que no debimos dejar de entrar nunca al cual se le han dado diferentes tipos de maldiciones en todos los idiomas y fracas dominicanos El primero de marzo de 2020, el Ministerio de Salud Pública dio a conocer el primer caso oficial de la enfermedad en el país. Un año después, la cifra va por doscientos treinta y nueve mil seiscientos diecisiete casos y tres mil cien defunciones. El paciente cero oficial en el país fue Claudio Pasqualini un turista italiano de sesenta y dos años que ingresó a la nación el veintidós de febrero sin síntomas y dos días después empezó a presentar fiebre, tos y malestar general El extranjero quien se hospedaba en un resort fue recluido en el hospital militar doctor Ramón de Lara en el cual entró gordo y feo y salió como ¿O salió Ken de la Barbie? El Ken de la Barbie A lo que llamaron A lo que llamaron La cirugía de COVID El lipocovid El lipocovid Le decía Que lamentablemente no le ha pasado eso a todo el mundo porque todo el mundo reaccionó de una forma diferente Señores, si ese italiano que dicen algunos debe de agradecerle que aquí lo tratamos tan bien porque él duró, Dolphi, como dos meses internos, ¿no? Oye, sí, oye Ese hombre salía positivo todas las semanas Para mí que era de maldad él estaba enamorado de alguna enfermera Oh, alguna enfermera Pero tenemos la red que salió aquí La laboratorista de Ramón de Lara hay que investigarla No lo dudes Porque siempre que opositivo, opositivo, opositivo lo puso ¿Quién? 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 Pero un Ken de la Barbie Sí, ese no es Todo el mundo dudó ¿Saben qué? Yo esperaba, Dolphi Que él de repente dijera que se iba a casar Que había que asignarle una vivienda al gobierno Sí O una pensión para él que dase a vivir al país Pero gracias a Dios Cogió su avión y se fue Sí, sí Aunque ya no dejó el daño Que hasta hoy lo estamos pagando ¿Qué es verdad? No, no, está bien Allá en Italia Lo voy a caer atrás A ver dónde andará Paco Aline Que no vuelva más por aquí Adiós Paco Aline Que no lo necesitamos Señores, por otro lado Una mujer pierde sus ahorros Al guardar billetes y monedas en una lata ¿Sabes lo que es eso? Es de cosas que no se mezclan Eso te lo aprendí chiquita Una alcancía desde la lata Sí Sí Por casualidad no le metiste 20 pesos Sí, porque uno echaba dinero en efectivo Sí Y dinero en moneda En el caso de ella Una residente de Malasia Compartió este martes en su cuenta de Facebook La historia de una amiga Que había estado ahorrando durante mucho tiempo Pero lo hizo de forma inadecuada Y un día simplemente Perdió todos sus ahorros Porque se dio cuenta Como estamos viendo en la gráfica aquí A las personas que no están viendo por YouTube Que el dinero se le diluyó O sea, el dinero se le volvió nada El dinero se oxida Se oxida Se oxida Entonces cuando tú agarras La moneda se oxida La moneda se oxida Y se la atrapasa al billete Cuando tú agarras ese papel Se vuelve una corona Señores, señores, increíbles Miren, la niña Lily Norley Norley Reveló que la mujer Colocaba alrededor de mil rindin Esos son unos Malayos Son 247 dólares No era nada que tenía ahorrado En una lata Y cuando lo necesitó Descubrió que todos sus ahorros Estaban cubiertos de óxido Como dice mi amiga Dolby Ay, cuando sacó sus ahorros Ya estaba todo Todo desbaratado De la vida entera Pero yo me imagino Que Lily es joven Porque si era toda la vida Y no había llevado A 247 Pero también Esa mujer ha vivido en Malasia Literalmente Toda la vida Que Malasia Que Malasia Que el nombre lo dice Malasia Y ahora está En más Malasia En más peor todavía Señores, nada Es una Una lección Para que la gente entienda Que para eso existen Las instituciones bancarias Si usted necesita Y los botellones pláticos Que este No Ah, no También como se llama Las cosas de madera De bambú De bambú Hay de bambú Hay de bambú En la calle Y los ahorros Es como una lavandería Hay que separarla La ropa blanca La ropa blanca Con la ropa de color Y las monedas Con los billetes Eso hay que enseñarlo En primaria Lamentablemente En Malasia No le dieron esa No Dejenme decirte Que hay señores mayores Sobre todo En el campo Que le dicen a su nieto No gollón No meta tu cuerpo En el banco Te cogen todo Si, si Hay gente que todavía Tienen prejuicio Guarda tu dinero En tu En tu casa En tu casa Abajo el colchón En una En una Y los ratones Que se han comido Se han liquidado Se han liquidado Con muchísimo dinero Dolph Háblame de Omega Señores No puede ser que Omega Esté de nuevo Por ahí me llegó una foto De Jenny Berenice Diciendo Hola Omega Hola Hola perdido Tenía mucho Que no te veía Omega es otro Que también está en Malasia Dios mío Ese hombre Tú no lo puedes lamber Porque eso es un saco de sal Señores Omega se entregaría Al mediodía Por amenazar a hombre Con un arma de fuego La incapacidad De prenderlo Es increíble Señores Porque tú El que se ve En tanto problema Dolph Llega un momento Y dice Ya yo me voy a tranquilizar Como cuando tú Caes mucho preso O cuando por ejemplo Tú Cada rato Te ponen una inflación De tránsito Tú dices Yo me voy a poner Mi cinturón Yo voy a andar Con mi audífono Yo no voy a Yo no voy a llamar a nadie Yo me voy a parar En mi semáforo Pero Omega No hay forma No hay forma Tiene un amigo Que dice que al final Él muere Tiene un amigo Que dice que al final Él muere Señores La verdad es que Podemos Podemos ver Que quizás sea un caso Que necesite un estudio Médico Puede ser una deficiencia De aprendizaje Que tenga El mambero Antonio Peter de la Rosa Conocido como Omega El fuerte Se entregaría A las autoridades A las 12 del mediodía O sea que ya Ya debe estar llegando Ya Hoy día lunes A la policía nacional Luego de quedar Captado en video Como amenazaba A una persona En plena vía pública Con un arma de fuego Mamá Ayer la policía nacional Difundió un video En el que se observaba Al referido Merenguero De calle En una avenida De la capital Amenazando a un chofer Del transporte público Sin que hasta el momento Se conozcan Las razones Que originaron Esta discusión Según Luis Medrano ¿Qué dice el maestro Luis Medrano? En las redes sociales Él decía Que el chofer Del carro público Tú sabes Que ellos hacen Su regla Le hizo un roce Y comenzó Y yo me iba Con su niña Y su esposa Recién nacida La niña recién nacida Y el chofer Comenzó a vocear Improperio Y le mentó La madre ¿Qué pasa? Omega nunca ha aceptado eso Y más después que La madre falleció Entonces Supuesta y alegadamente Para cubrir Porque me dicen Que yo defiendo Omega No, yo no defiendo A Omega No defiendo a nadie Simple Simplemente Bélica Era una bélica Me da tres pito Me obro En la diferencia Ya tú viene Con tu maldad Tú me cusa Me obro En la diferencia Porque Porque Esto 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 Causa Una reacción Contraria Quiere decir Si el chofer De carro público Tiene un arma Pues también Puede sacar Y por otro lado Cuando a ti Te mencionan La madre Es algo Ofensivo Sí, claro Pero tú tienes que pensar Dentro de La tuya Y seguir tu vida La tuya Es mi comadre Es mi comadre Y sigue la vida O decirle No, usted mencionó La tuya Porque Ya no hemos cogido Cariño Exacto Una cosa Para variar Pero no saca una pistola Aunque sea De De mito Exacto Para evitar Y más Omega No Entonces Finalmente ¿Qué es lo que Alega No Alega eso mismo Que la Era bélica Un bélico Y él se presentó A reclamarle Porque le dio falta El respeto Que iba con la niña Se le cruzó Etcétera, etcétera Por ahí María se va Y por eso también Omega se va a presentar O ya debe estar En camino Para allá Claro, como dice Dolphy Eso no era la reacción Y más de él Que está tan caliente En la vida Oye Y la sal Y la sal Señores De que lo ten De que lo ten Esperando Para firmarlo Porque Dime tú Y a mí nunca Me han cogido Diciéndole Ni siquiera Exacto Qué puntería Es verdad Qué mala suerte Y por supuesto Cuando tengan La oportunidad Omega Que se haga Una Operación Vamos a decir Una cirugía Plástica De estas Que son buenas Como para Extender Un hombre Que iba a aplicar Todo el miel Con la hora Él no Tenía una mecha De este tamaño Que a ver La tiene más chiquita Entonces ahora Que la extenden La mecha Ya lo sabe Que tenemos Internacional Internacionalmente Lo que El alfa Se pela Con el Bugatti Que En Nueva York Un lujoso automóvil Fue dejado Un lujoso automóvil Lamborghini Fue dejado Al abandono Luego de chocar En la ciudad De Nueva York Ya lo saben El conductor Y sus pasajeros Huyeron a pie Por Queen Luego de que Tuvieron un accidente En la calle 37 Y la 21 Un Lamborghini Del 2010 Ellos chocaron Dejaron su Lamborghini Y el juicio Y se fueron Para que Lo que uno está buscando Es el dobleo Que se moluca Esto lo dejaron botar Esto lo dejaron botar Pero tú me excusas Tú me excusas Esos no eran dueños De eso A eso te voy a decir La historia La historia Es más larga O es más corta Pero no es esa No es esa O había algo Dentro de ese carro Que era verdad Porque era lo que tenía Nada más El costoso automóvil Tenía dos Tenía daño En la puerta De al lado Del pasajero Y le faltaba Una rueda Nada más Eso era Con lo que cuentan Las ruedas Yo estoy feliz Y los par de días felices Porque dije No, que no tenía seguro Y por eso Yo me dije No, no Ese carro No era suyo Porque ese carro Se vende bien Sí, claro Y más en Estados Unidos Y más en Estados Unidos No, no Pero hay pocas noticias Ahora mismo Que Biden Se va a juntar Con el de México Tienes que estar contento Porque Biden Tiene un preapruebo Tiene un preapruebo Para un beneficio Muy bueno Sí, no Hay uno Pero háblenme un ching de eso Mañana va a estar Elizabeth Y vamos a preguntarle La verdad que Elizabeth Es nuestra asesora Pero lo que te puedo decir Estados Unidos Antes de una pausa Como está caliente Lo están investigando Biden tiene que decir Que lo investiguen Y Biden va a hablar Sí ¿Cómo está caliente? ¿Cómo está caliente? Cosas raras Porque lo estaba haciendo bien Pero todo 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 sube a flote Nada bajo el sol Está oculto Y él quiso esconder La muerte En la muerte En los orfanatos De los asilos de ancianos Los asilos de ancianos Dolphi sabe de mucho Todos los ancianos son huérfanos O sea que tú tuviste bien Vamos a una pausa Pausa señores Y continuamos con El gusto de las doce Qué bueno Pues entonces Regalanos un like Y suscríbete a nuestro canal Para que estés al día Con todo el contenido Que tenemos Para ustedes También compártelo Para que tus amigos Puedan disfrutarlo También ¿Qué te parece? Gracias Gracias Gracias